¿Qué es la subida o el incremento? Pero claro, año tras año, esa falta de ingresos al final repercute, quieras que no, en las arcas municipales. Y por eso creemos necesario, porque al fin y al cabo las tasas y los impuestos lo único que sirven es para mantener los servicios, para mantenernos en los niveles de calidad y prestándose al final los servicios que estamos generando desde el ayuntamiento y desde el municipio y redistribuir también de alguna forma a modo de ayudas, de subvenciones y eso es necesario para eso, para repartir, como comentábamos en el Pleno, para repartir o para ayudas es necesario ingresar. Si no ingresas no puedes repartir lo que no tienes. Creo que se ha perdido una oportunidad para sacar una buena ordenanza fiscal que fuese progresiva y ha quedado un poco en el camino con ciertas bonificaciones pero solo en niveles de ingreso muy bajos y de golpe. Es decir, el que cobre el salario mínimo interprofesional más un euro queda fuera. Entonces queríamos hacerlo más escalado, más progresivo y que se tengan en cuenta más escalones sociales. Se criticaba un poco la complejidad de las tablas que presentabais. Vosotros no estáis de acuerdo con eso. En absoluto, en absoluto. Creo que la complejidad de lo que se ha aprobado es muy, muy parecida a la que proponíamos nosotros porque se va a tener en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de ingresos. Y nosotros proponíamos lo mismo, solo que más distribuido, con más escalones. Hemos propuesto una deducción del 50% a los que no cobran el salario mínimo interprofesional, los que no tienen esos ingresos. Lógicamente va por vivienda y por los que habitan en la unidad familiar. O sea, no es lo mismo una vivienda a una persona que una vivienda a cinco. O sea, entonces la propuesta de aplicar baremos va por eso, por vivienda y por unidad, la gente que habita en ella. Entonces es la de basuras, al final son las que no son norma foral, solo podemos regular eso. Las que no son norma foral son basuras y alcantarilla. Hasta ahí llegamos. Entonces, en cuanto a IVI y demás no podemos hacer nada. Norma foral nos viene plantado y lo tenemos que acoger.